Pues desde el respeto personal, como no puede ser de otra forma, porque siempre tiene que haber juego limpio, pero si hay que decir las cosas como son y la realidad, Esperanza Aguirre es el epicentro de la corrupción en Madrid. El epicentro, todo lo que le rodea y púnica a Gürtel es la máxima responsable, por lo tanto esto nos intranquiliza y lo que nosotros queremos son personas impecables, tanto eligiendo a ese equipo, porque hay equipos que ha elegido, como vigilando a ese equipo y estando atento, y no puede ser que yo no me entero de nada, esto no es aceptable, por lo tanto mucha preocupación. Bueno, pues nosotros básicamente queremos que las encuestas reflejan un momento determinado, es verdad que ha habido unas semanas complicadas en UPD, pero hace cuatro años también las encuestas nos daban que no entrábamos, que eran tres concejales en el Ayuntamiento de Madrid, y no solo sacamos tres, sino que sacamos cinco. Yo creo que los marileños van a valorar un trabajo honrado, de gente preparada, y de un equipo que durante cuatro años ha cambiado la ciudad de Madrid. Yo creo que UPD ha cambiado el Ayuntamiento de Madrid, y sobre todo somos un partido en Madrid y en toda España, pero especialmente lo que yo defiendo que es Madrid útil, hemos demostrado ser útiles, hemos cambiado las cosas. Y yo creo que eso los marileños lo van a valorar, un equipo honrado y un equipo preparado para cambiar la ciudad. Bueno, es verdad que vamos a una política de acuerdos y de pactos, yo creo que eso es bueno, eso nos va a obligar a todos a dar lo mejor de nosotros mismos y a ceder, en la vida hay que saber ceder. ¿Dónde no cederá UPD? UPD no cederá ante la corrupción, UPD no cederá ante el despilfarro, UPD no cederá ante el clientelismo y ante la pésima gestión que ha habido del Ayuntamiento de Madrid. No se puede tirar millones y millones y decenas y cientos de millones de euros, como ha pasado estos años en el Ayuntamiento de Madrid. Queremos cambiarlo, la gente quiere una política eficaz, honrada y que solucione sus problemas. La gente está harta, la gente está harta. Los marileños lo están pasando mal y quiere gestores que hagan una buena gestión de su dinero. Y eso es lo que creo que ha demostrado UPD con el ejemplo, renunciando a coches oficiales, renunciando a asesores, políticas de transparencia, dando ejemplo, los vocales vecinos de UPD donando su dinero a comedores sociales. Yo creo que hemos dado ejemplo, concebimos la política de forma diferente y al servicio de los marileños. Y esa es la fortaleza de UPD y yo creo que los marileños esto lo van a valorar. Bueno, desde luego, si el PP en este caso va a seguir la línea que ha seguido estos años, lo veo muy difícil. Si va a seguir la línea que ha mantenido estos años, lo veo realmente difícil porque el Ayuntamiento de Madrid tiene que dar un giro de 180 grados. 180 grados hay que hacer las cosas radicalmente diferente a como se han hecho. Bueno, pues agradecer a todos los lectores que han participado en este encuentro con Bolsa Manía. Pues sobre todo su interés por la vida pública, por la vida política, que es de agradecer que los ciudadanos se impliquen en la vida de todos, en la vida política y sobre todo que valoren, lo que les pido simplemente es que valoren, que sopesen lo que hemos hecho cada uno. Yo creo que UPD ha dado ejemplo. Hemos luchado contra la corrupción como ningún partido en España, en el caso Bankia, en el caso Caja Madrid, y que estamos luchando por limpiar la vida pública y dar un servicio. A los marileños somos un partido de gente honesta, de gente preparada, de gente honrada, que con mucha ilusión quiere cambiar la vida de esta ciudad y de este país y lo estamos demostrando.